Contigo solo busco armonía y algo real Un pecho donde puedo descansar Yo por acá pensándote loco por llegar Y tú por allá maquinando que vas a inventar Yo aquí loco por besarte, comerte y fumar Sin capote en la jeepeta y no a pasear Que terminemos en una playa viendo el sol bajar Y tú insistiendo que no soy el mismo que algo anda mal Yo solo busco armonía, yeah, yeah No quiero a ninguna, solo te quiero a ti Me quedé loquito con ese batir Esos besitos que me das como tú no, Barry, yeah Bebecita, yo soy tuya y tú mía Ya déjala ver si confía Contigo busco armonía, yeah En ti yo busco musas Todo el día joseando y tú buscando excusas Es lo más mínimo que piense, con eso me acusas Yo tratando de enfocarme y tú como una intrusa Ya te dije, no me importan todas estas bitches Y tus amigas te dañan que no sean metiches Si estamos lías solteras desde los bleachers Viendo lo cabrón que te va conmigo Pa' que te enviche Te quiero comprar Dior Y viajar al mundo por la funda que me hice Tú eres mi bebecita, la única que quiero es cuando se despiste Si te digo que no sé lo que tú me hiciste Que te miento Porque en eso yo estoy claro y perfecto Pero te pasas viendo monstruos todo el tiempo A veces pienso que te gusta ser toxic Pero se te va cuando estamos notis Pero si sabes que solo estoy pa' ti Porque tú eres así, baby, no sea así Si tú vives en mi mente de gratis Cuando no estamos juntos yo solo pienso en ti Si tú sabes que yo solo estoy pa' ti, baby, no sea así Contigo solo busco armonía y vengo real Un pecho donde puedo descansar Yo por acá pensándote loco por llegar Y tú por allá maquinando qué vas a inventar Yo aquí loco por besarte, comerte y fumar Sin capote en la jeepeta y no a pasear Que terminemos en una playa viendo el sol bajar Y tú insistiendo que no soy el mismo que algo anda mal Yo solo busco armonía Yeah, yeah No quiero a ninguna, solo te quiero a ti Me quedé loquito con ese batir Y esos besitos que me das como tú no, Barry Yeah Bebecita, yo soy tuya y tú mía Ya déjala ver si confía Que contigo busco armonía Uh-uh-uh-uh-uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.